Ahora que no estás conmigo Te verás que pena que me das Si solo para ti yo he vivido Siempre te quise de verdad Tan solo me dejas y te vas Lloraré no más porque te quiero Yo bastante he sufrido por ti Si tus besos me diste primero Hoy conozco tu amor traicionero Te alejo para siempre de ti Y te demostraré que puedo ser feliz Que me querrá otro amor Que tú no me convienes Y te demostraré que digo la verdad Con tu maldita falsedad si no y tú nada quieres Y te demostraré que puedo ser feliz Que me querrá otro amor Que tú no me convienes Y te demostraré que puedo ser feliz Que me querrá otro amor Que tú no me convienes Y te demostraré que digo la verdad Con tu maldita falsedad si no y tú nada quieres Por amor Con tu maldita falsedad si no y tú nada quieres Gracias.